En la playa se era bien partida, se nos iba pensando en el espanol Azul agua y niña que era venga, para jugar el árbol, lanza y vacón Antes eran carabelas y hoy, se fue el rey en el avión Mi planta no vale nada, pero la de yo vale un montón Mucho de calor la vida, con la grima y sudor Se fueron empobreciendo y al patrón no le cortó El verano es tierra de nadie, solo con plata podés andar Tu nombre recorre el mundo, pues es un robo internacional Se arrancó de pescadores, mirándole si se los llevó Pero eso es el extranjero, con plata en manos y se abandonó Entre bocas y salices, ahí andan mis manos rotas Yo me hice puta de letra y soñé aunque no se nota Y sé que alivio lo que voy, pero yo te pido igual Ajar de ser de la rambla, nadie me lo va a quitar Los colores de la manza, maté guitarra, nadie me va Y sé que alivio lo va a quitar Y sé que alivio lo va a quitar Y sé que alivio lo va a quitar Que va perdiendo mi patria y yo nada puedo hacer Y sé que alivio lo va a quitar Que tal a la weina de que se acomodó el loco Miren Lorena,avoñuelo el brazo Que el tata no vino Miren el�리